Hemos elegido al presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y se cayó en mi persona en representación del gobierno de Estado multinacional, presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Bolivia ejercerá la presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, tras un consenso entre los miembros en el marco de la XXV Asamblea General que se realizó en la ciudad de La Paz. En esta oportunidad nosotros somos también anfitrión de esta Asamblea General que evidentemente es un espacio multilateral único en su género porque está compuesto por estados miembros y pueblos indígenas de manera paritaria. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe es un organismo internacional creado en 1992 por la Segunda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España, con el fin de apoyar los procesos de autodesarrollo y promoción de los derechos de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. En la perspectiva de que los pueblos indígenas puedan construir su autodesarrollo o desarrollo con identidad y en este caso para nuestro país desarrollo integral en el marco del vivir bien. Estamos, hemos trabajado arduamente. Los países que forman actualmente la FILAC son Argentina, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.